Muy buenos días mis amigos, les saluda con gusto su servidor y amigo Félix Mesa Armendariz. Pues bien mis amigos, hoy andamos muy de mañanazo recorriendo las colonias, las calles pues más antiguas se puede decir de acá de Ciudad Juárez. Entonces venimos por, andamos recorriendo ahorita la calle Joaquín Terrazas, acá por la colonia Ignacio Aldama, vamos a recorrer esta calle hasta el centro histórico, vamos a ver cuántas colonias vamos a cruzar, por ahí en las plaquitas de nomenclatura se las voy a ir mencionando, por lo pronto vamos por la, estamos cruzando la Ignacio Aldama sobre la calle Joaquín Terrazas, las colonias más antiguas de Ciudad Juárez, crecieron a la par de la Altavista y la Bellavista, aquí pues al parecer ya cambiamos de colonia, ya es, no sigue siendo la Ignacio Aldama, porque si de repente cambia de colonia acá, ya cuando menos pensamos ya andamos en, estamos mencionando una para cuando ya andamos en otra, aquí está el puentecito del viaducto, aquí por la Joaquín Terrazas, vamos cruzando el viaducto, el viaducto Díaz Ordaz, por ahí tenemos ya un videín de ahí del viaducto y aquí la colonia cambia allá, ya es la Barrio Alto, la Joaquín Terrazas de la colonia Barrio Alto, vamos a cruzar la calle Oro, la famosísima calle Oro donde se encuentra la cárcel de piedras y señor, ahí en 16 de septiembre calle Oro, vamos a cruzar la Juan Mata Ortiz, puras calles que para los que son de por aquí de estos barrios, de estas colonias pues son conocidas, de voladas se les viene a la mente algún pasaje de su vida, con el nombre de, al escuchar el nombre de estas calles, vamos a cruzar la José María Arteaga, todavía en la colonia Barrio Alto, circulando por la calle Joaquín Terrazas, una calle larguita, larguita, la calle Ignacio Manuel Altamirano, cruzando la calle Melchor Ocampo, en la colonia Barrio Alto todavía mis amigos, puras construcciones antigüísimas, pueden ver ustedes, el Flama, el Papalocas, por aquí donde se encuentran los distribuidores de los mercados de abastos, aquí en la zona centro de Ciudad Juárez, cruzando la Guadalupe Victoria, una colonia con muchos recuerdos, para todas esas personas que, que trabajan por ahí en los mercados de abastos, que se vienen a surtir desde las 3, 4 de la mañana acá, a las bodegas del centro, ahí tenemos el mercado Oscar Flores, ya andamos en la zona centro, la colonia Barrio Alto, el señor, famosísima esta colonia, andamos ya en el centro histórico, cruzando la calle Fidel Ávila, cruzando la calle Rafael Velarde, la Velarde, quien no conoce o tiene algún recuerdo también de la Velarde, por ahí en el centro histórico, pues, cien por ciento comercial, donde están las fritangas, venimos aún en colonia Barrio Alto, vamos a ver si no nos dice otra cosa la plaquita de nomenclatura, parece que ya cambiamos, estamos exactamente en la pila de la Chaveña, y pues, por lógica, estamos ya en la colonia Chaveña, sobre la calle Joaquín Terrazas, como es 1 y 1, pues, tenemos que hacer, el paso es 1 y 1, con el semáforo rojo intermitente, por ahí ese cuate, como que no se la sabe, aquí se nos convierte ya la calle Joaquín Terrazas en Avenidas Insurgentes, vamos a llegar a la calle Libertad de la colonia Chaveña, la colonia Chaveña, una de las colonias, pues, más famosas, aquí en nuestra frontera, famosísima la colonia Chaveña, aquí en Chihuahua, ¿quién no tendrá por ahí recuerdos de la Chaveña? y pues bien, mis amigos, es todo en este video, mis amigos, gracias, gracias, gracias por verlos, estamos de nueva cuenta aquí con ustedes, vamos a retomar el ciclo de nuestros videos, recorridos y los dominguines, pues, van a ser para hacer recorridos por años, vamos a terminar aquí nuestro video, en el paso a desnivel de la avenida Insurgentes, aquí bajo las vías del ferrocarril, a mi costado derecho, lo que anteriormente fuera la estación de ferrocarriles nacionales de México, hoy Ferromex, hasta la próxima, mis amigos, si el de arriba no dispone otra cosa, ya está.